¡Hola chicos! Bienvenidos a la recomendación de libros del mes de diciembre de 2020 en el Patron de la Bruja Verde. Bueno, hoy os traigo un libro que pienso que os va a gustar muchísimo y que también pienso que es un libro que ha pasado bastante desapercibido porque en español se tradujo en 2019 y es un libro completísimo, es un libro que os va a enseñar muchísimas cosas y que además es un libro práctico. A ver, se trata del libro Hilos de Luz, de la autora Denise Ling y está publicado al español por la editorial Kepler. A ver, os explico un poco. Quizás ya conozcáis a Denise Ling, que es una autora que ha publicado muchísimos libros que tienen que ver con cosas relacionadas con la espiritualidad. Más que con la magia, yo lo definiría más realmente como espiritualidad, ¿sabéis? No lo definiría como brujería ni esas cosas. Denise Ling lleva muchos años publicando libros y por lo que podemos ver en los libros que tiene publicados, pues está bastante especializada en lo que tiene que ver con el trabajo energético, con las limpiezas energéticas y también con las enseñanzas del chamanismo de los pueblos nativos de distintas zonas de Europa. Entonces, es posible que hayáis leído otros libros que ya no se publican al español, yo tengo por aquí otro que es bastante antiguo en español y como os he dicho, pues los libros de ella, no sé si hay demasiada luz porque estoy aquí al lado de la ventana. Este es otro libro antiguo de ella, que se llama Hogar Sano y que pues también es básicamente muy parecido porque trae un montón de técnicas para limpiar el hogar energéticamente. Y desde ella, por favor, si me ve alguna editorial que publique libros al español, que los traduzca, pues le diría ahora mismo hay muchísimas personas que están interesadas en estos temas. Este libro, Hogar Sano, hace un millón de años que no se reedita. Y es un libro que es fantástico, de una autora que sabe un montón y pues sería una idea fenomenal volver a reeditarlo. Pero en este caso el libro que os traigo hoy está muy centrado en los hilos de luz, que es algo que ya os he contado a veces en otros podcasts y vídeos donde os he hablado de limpiezas energéticas y tal, que os hablaba de cortar los hilos, que hay ciertos hilos que nos unen con personas y que pueden estar robándonos energía o causando quizás un perjuicio. Bueno, pues ella en este libro se centra en esos hilos, pero lo lleva más allá, porque te explica multitud de cosas a las que esos hilos pueden estar unidos. Es decir, pensad en el concepto de que nosotros somos uno, no somos seres únicos y estamos conectados con todo. Pues yo cuando leí este libro pensaba, claro, tiene todo el sentido, si piensas que todos estamos conectados, tiene todo el sentido que haya todos esos hilos en nosotros que nos conecten a todo. Otra cosa interesante es que normalmente cuando hablamos de hilos que nos conectan con algo, por lo general hablamos en cuanto a temas de limpiezas energéticas y casi siempre hablamos de temas negativos. Es decir, pues como que tienes un hilo que te conecta con tal persona y te está robando energía y tú estás muy agotado, o una persona que es perjudicial y perniciosa para ti y pues te está agotando igualmente. En cambio ella también nos habla, además de hilos de ese carácter, de hilos positivos. A veces también tenemos hilos que son buenos y que nos conectan con personas que hay como una retroalimentación y que nos aportamos energía mutuamente, ¿no? Como personas que se quieren y se cuidan mutuamente. Y muchos otros hilos positivos. Pero también es que me ha gustado mucho que nos habla del concepto, por ejemplo, de hilos que te unen a lugares, ya sean positiva o negativamente. De hilos que te unen, por ejemplo, a objetos. Ahora que está el desapego muy de moda en estas últimas décadas, pues, por ejemplo, una de las cosas que puede mermar tu energía es estar apegado a demasiados objetos que tienes, ¿no? Pues hay hilos que te unen a esas cosas. Os estoy poniendo algunos ejemplos, pero aquí hay multitud de cosas. Ella te habla de tropecientos mil hilos. Comienza con lo más sencillo. Al principio, por ejemplo, el libro me resultaba un poco aburrido porque, claro, eran cosas que ya conocía, pero luego empieza a entrar en materia que es como más psicológica y también es como muy interesante. Y tú lo vas leyendo y vas diciendo, claro, es que tiene toda la lógica, tiene toda la lógica. Y cada vez me resultaba más interesante, más interesante, más interesante, más interesante. Te explica, por ejemplo, por qué muchos de esos hilos perniciosos no solo tiene la culpa la persona que te ha hecho algo malo, sino que tú también tienes parte de responsabilidad de alguna manera. Incluso te explica cómo comportarte para que esos hilos con otra persona que te hizo algo o que te ha criticado o cualquier cosa no se vuelvan a formar, ¿no? Cómo tienes que hacer tú, qué tienes que hacer, ¿no? Porque, claro, una vez que te ha contado cómo se forman todos esos hilos, luego te explica las formas de cortar todos esos hilos perniciosos, aunque otros hay que dejarlos porque son buenos. Y trae un montón de técnicas. Una vez que ya ha explicado las técnicas de cómo quitar esos hilos que pueden estar causándote un perjuicio, que te pueden estar uniendo a una persona que ya no está en tu vida, incluso que ha fallecido, o una persona que es tu expareja, o una persona que ya no vives con esa persona, pero en cierto modo sigue influenciándote y robándote esa energía, pues cuando te explica cómo cortar esas cosas, luego te da multitud de información que, por ejemplo, es información que también aparece en este libro, de hecho, la autora nos dice al principio que alguna información es repetida porque, claro, ella trabaja de esa manera, por lo tanto, hay cosas que tienen que volver a aparecer en sus libros. Pues después te explica multitud de maneras de limpiar, no sólo a ti misma, sino a los lugares, con multitud de técnicas, herramientas, algunas de esas técnicas, que eso es lo bueno que tiene esta autora. Esta autora, cuando lees el libro te das cuenta de que sabe un montón. Entonces te explica millones de cosas, te explica técnicas de muy diversa índole. Entonces, dependiendo de cómo tú seas, del nivel que tengas o de cómo trabajes, el libro te va a servir sí o sí, porque, por ejemplo, te explica técnicas que son más de índole psíquica y otras técnicas que son más de índole física. Entonces, por ejemplo, conmigo, por el tipo de trabajo que yo hago, que hago trabajo chamánico, pero también trabajo con energías, moviendo energías y ese tipo de cosas, pues, conmigo, la verdad es que armonizan mucho más las técnicas que tienen que ver con trabajo meditativo, con trabajo en estado de trance ligero, con trabajar desde el otro lado, por ejemplo. Pero luego también te enseña técnicas físicas utilizando herramientas para que puedas hacer estas limpiezas sin tener que entrar, por ejemplo, en un viaje chamánico o en un estado meditativo si no te gusta hacerlo así o si todavía no sabes o si no quieres. La verdad que es que algunas de esas herramientas yo también las utilizo porque tienen mucho que ver con lo que hago. Por ejemplo, ¿qué te enseña? ¿Qué herramientas? Nada más que con lo que tengo en la mesa te da una cantidad de información brutal. Por ejemplo, nada más que con lo que tengo en la mesa te habla de campanas tibetanas, te habla de los ahumerios y la concha de abulón, plumas... Te habla, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, que eso yo lo hago ese siempre, de la limpieza con sonido, que me veis siempre limpiando con cuenco tibetano, me veis que también tengo el tambor chamánico, pues también te habla de limpieza con tambor chamánico, con las maracas, que yo uso muchísimo la maraca para limpiar los ambientes, pues también campanas de distintas clases y multitud de herramientas. Te habla de cristales... Es que no puedo decir todo lo que cuenta porque es que es brutal. Es que te cuenta tal cantidad de cosas, te enseña tal cantidad de cosas que es imposible recordar absolutamente todo. Absolutamente todo, pero es que es maravilloso. Yo creo, sinceramente, que deberían traducir absolutamente todo de esta autora. ¿Por qué? Pues porque tenemos multitud de libros que realmente son muy comerciales y no dicen nada. Esta mujer, en este libro, que ni siquiera es muy gordo, tiene... A ver... 252 páginas. En 252 páginas te explica un millón de cosas y muchísimas técnicas para que tú aprendas a liberarte de todo aquello que te ata y que está robando tu energía, que te está haciendo sentir cansado, que te está haciendo estar como atado. Y también limpiarte a ti misma, limpiar tu hogar, limpiar las estancias. Te habla de meditación... Es que te habla de todo. De todas las técnicas que te imagines. Bueno, me veis emocionada, ¿verdad? Cuando un libro me gusta se me nota muchísimo. No lo puedo... Yo no puedo fingir eso. Me queda un trocito por leer, como podéis ver. Pero ya termina el mes y no quiero tardar más porque como ya con lo que he leído, que me queda un pedacito nada más, estoy flipando, estoy alucinada, me encanta, estoy enamorada de este libro. Pues he dicho, no pasa nada, aunque me quede un pedacito que lo terminaré probablemente hoy o mañana, pues les hago ya su reseña porque es fantástico. Es fantástico. Y pues además armonizo con muchas cosas porque ella explica muchas técnicas que yo hago desde hace muchos años, luego te da información de cosas que, en mi caso por ejemplo, da información de cosas que siempre he querido saber o a lo mejor da información de cosas que desde pequeña me han llamado la atención, objetos que me han llamado la atención. A mí, por ejemplo, a ser pequeña he habido muchos objetos de culturas como la hindú, la budista y la nativa americana que me han llamado la atención. Y ella habla de objetos de esas culturas. También habla de muchas cosas de la cultura hawaiana, aunque a mí en concreto esa cultura no me llama la atención. Y te da mucha información que no viene en otros libros. Bueno, te da información concisa, pero son claves muy importantes. Es decir, te habla en un trocito de algo concreto, pero ¿qué te sirve? No simplemente, ah, pues utiliza esto, ya está. No. Por ejemplo, cuando hablaba en la campana tibetana, en un trocito así, te hace un análisis de todo. Del mandala que viene aquí, de qué son estos dibujitos que aparecen aquí y qué número aparece y te explica un mogollón de cosas sobre lo que aparece en la campana. Que yo eso no lo había visto en ningún otro sitio. Entonces, lo que te quiero decir es que te explica sobre la campana, por ejemplo, un montón de cosas y tú tienes tu campana al lado y la coges y dices, ostras, nadie me había explicado eso. Por lo tanto, es una información útil, valiosa. Yo lo considero así. Pero concisa. No se enrolla mucho. Eso también es importante. Eso también es importante. Bueno, me ha gustado mucho. Os lo recomiendo mucho, mucho, mucho. Y de hecho, este, que lo tengo, que es bastante antiguo, este ya no se puede comprar... A ver, está descatalogado. Solo se puede comprar de segunda mano. Pero me encantaría reseñároslo también. Lo que pasa es que, claro, tendría que releerlo. Y no sé si reseñaros un libro que está descatalogado. Pero os lo enseño. Para que sepáis que este también es chulísimo. Y que es lo mismo. Trae un montón de técnicas para el hogar. Que son limpiezas energéticas y cosas que se pueden hacer. Es muchísimo más grande que este. Es como el doble que este. Así que trae mucha más información. Y esta autora tiene libros, por ejemplo, de trabajo chamánico. Que es que no los tengo ahora aquí. Están en inglés. En español, pues hay uno que también está descatalogado, que es de sueños. Hay otro que es sobre señales. Hay otro que es sobre vidas pasadas. Es que tengo un montón. Tengo un montón. Y en inglés tengo también varios. También tengo oráculos de ella en inglés. Por ejemplo, en español tengo este. Que es el viajero sagrado. Y tiene más oráculos. A ver si los encuentro. Este. Oh. Este oráculo se lo he enseñado un millón de veces. Hay un libro que tiene que ver también con este oráculo. Que está en inglés. Y que no sé por qué no lo traducen. Porque es maravilloso ese libro. Bueno, pues este me veis en Instagram usarlo un montón. Está en inglés. Y tengo más, tengo más, ¿eh? Tengo más oráculos de ella. Este es otro que ya no lo uso tanto, pero también me habéis visto usarlo años anteriores muchísimo. Este también tiene un libro. Y tampoco está publicado el libro al español. Es un oráculo fantástico. Es chulísimo también. Y tampoco está en español ni nada de eso. Son muy espirituales todos. Como os he dicho, lo que ella escribe está todo muy orientado a la espiritualidad. A las energías, la limpieza energética. Y a lo que tiene que ver con los nativos. No solo nativos americanos, sino nativos de otras zonas del mundo. Culturas nativas. Y lo chamánico. Bueno, y espero que os haya gustado mucho la recomendación del libro de este mes. Es un libro práctico completamente. Vais a aprender muchísimo. Enseguida os vais a poner a hacer cosas. Es maravilloso. De hecho, incluso, enseguida vais a empezar a encontrar respuestas a dudas que tenéis. Estoy completamente segura por muchas cosas que me preguntáis a mí en comentarios. O incluso por cosas que a veces en temas espirituales me decís en las tiradas. Sé que vais a encontrar respuestas en este libro. Lo sé. Y os lo recomiendo muchísimo. Aunque sea un libro que ha pasado bastante desapercibido. Y bueno, pues, muchas gracias por continuar aquí conmigo en Patreon. Estoy muy contenta de que continuéis aquí conmigo. Bueno, y como siempre os digo, nos leemos en la próxima entrada. Nos escuchamos en el próximo podcast o nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.